¿Sabías que la Biblia guarda algunos secretos que, si los conocieras, cambiarían tu perspectiva y forma de creer en estos textos? Te pregunto, ¿cuánto realmente conoces de la Biblia? ¿Alguna vez tu sacerdote o pastor te ha contado sus secretos? No te preocupes, yo estoy aquí para contártelos, pero prepárate, porque los secretos que estoy a punto de contarte podrían ser peligrosos para tus creencias cristianas populares. Estos son secretos que suelen omitirse a la hora de enseñar la palabra de Dios a los creyentes, pero... Por suerte, estás suscrito a este canal, de modo que, solo nosotros, conoceremos la verdad. Yo soy, el documentalista, y esto es, 10 secretos de la Biblia. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la perdedad, existen muños paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Secreto número 1. Nadie ha subido al cielo. Hechos 2.29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Si hay alguien que debería estar en el cielo, debería ser David. Sin embargo, la Biblia nos dice que no ha subido al cielo. Juan 5.28 Juan 5.28 El 29.29 Dice que los muertos estarán en sus tumbas hasta que Jesús regrese. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en las sepulturas oirán su voz, y saldrán, los que hicieron el bien a resurrección de vida, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Finalmente, Jesús dice esto en Juan 3.13 Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Secreto número 2. No hay alma inmortal. La Biblia es clara en cuanto a que las almas morirán. Es aquí el 18.4 He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así también el alma del Hijo es mía. El alma que peca morirá. Esto nos dice que las almas en realidad sí pueden morir. Secreto número 3. La Biblia prohíbe la fabricación de imágenes y su uso en el culto. Mientras que el mayor grupo eclesiástico del mundo cristiano, la iglesia católica, promueve el uso de estatuas en su culto, la Biblia lo condena enérgicamente. Éxodo 24. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Todos hemos visto imágenes talladas en las iglesias, pinturas de ángeles y demonios, gárgolas y seres del inframundo. Y sobre todo, gente inclinándose ante estas imágenes, haciéndoles reverencia y rindiéndoles culto. Secreto número 4. Probablemente Jesús no tenía el pelo largo. Los judíos de la época de Cristo no tenían el pelo largo. Cristo, o Jesús, es un hombre de aspecto sencillo que tenía los mismos rasgos que sus compañeros judíos de aquella época. Más tarde, inspiró a Pablo a escribir las siguientes palabras. Primera de Corintios 11.14 No os enseña la propia naturaleza que si un hombre tiene el pelo largo, es una deshonra para él. Secreto número 5. El día de reposo es el séptimo día. Éxodo 28 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La Biblia es clara al decir que el sábado no es el primer día, sino el séptimo. Si miramos el calendario hoy, ¿cuál es el séptimo día? La respuesta es obvia. Sin embargo, mucha gente cree que el séptimo día es el domingo. Secreto número 6. El primero de enero no es el primer día del año. En la Biblia, el año comienza en primavera. Éxodo 12, 1 al 2. El Eterno habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes será vuestro comienzo de meses. Será para vosotros el primer mes del año. Y si seguimos leyendo, más delante se nombra ese mes. Éxodo 13, 3 al 4. Y Moisés dijo al pueblo, Recordad este día en el que salisteis de Egipto, de la casa de la esclavitud, porque con la fuerza de la mano os sacó el Señor de este lugar. No se comerá pan con levadura. En este día en que salís, en el mes de Aviv. Esto quiere decir que, en la Biblia, el año comienza en primavera. No en pleno invierno. Secreto número 7. El 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesucristo. Los eruditos y expertos bíblicos están de acuerdo en que el 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús. La Biblia nos muestra que María y José fueron a Belén para un censo romano. Tal censo no ocurrió durante el invierno, cuando los caminos están en condiciones lamentables. No solo eso, sino que los pastores están en el campo, lo que no es típico durante una estación fría. Secreto número 8. Jesús no resucitó un domingo por la mañana. Mateo 12.40 Jesús dijo esto. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Las palabras de Jesús son muy claras. Quiso decir exactamente lo que dijo, tres días y tres noches. La creencia popular de que Jesús fue enterrado un viernes por la tarde, y luego resucitó un domingo por la mañana, no equivale a tres días y tres noches. No son 72 horas. Entonces, ¿quién miente? Secreto número 9. Dios no quemará a los pecadores en el infierno para siempre. La Biblia y muchos sacerdotes nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Romano 6.23 Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿por qué la gente enseña que los seres humanos malvados vivirán para siempre en el infierno, y que además serán quemados durante toda la eternidad? Esto es contradictorio y hace que Dios parezca un Dios sádico, malévolo y horrible. Afortunadamente, ese no es el caso. Malaquías 4.1 Porque he aquí que viene el día, ardiendo como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que hacen la maldad, serán rastrojo. Y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Y en el versículo 3, se lee, pisotearás a los malvados, porque serán cenizas bajo las plantas de tus pies el día en que yo haga esto. Dice el Señor de los ejércitos. El texto dice, serán cenizas. Esto quiere decir que arderán, pero no para siempre. Secreto número 10 Nacer de nuevo no significa conversión Muchos cristianos de hoy en día te dirán que necesitas nacer de nuevo. Esto quiere decir que necesitas convertirte al cristianismo. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la expresión nacer de nuevo en la Biblia no significa eso. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 3, 5 al 8 Jesús respondió, De cierto os digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No os maravilléis de que os haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su sonido. Pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús se refiere a nacer en el reino de Dios como Espíritu. No está hablando que te conviertas a cierta religión. Un hombre que ha nacido de nuevo es alguien que es como el viento. Puedes oírlo, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Esa es una característica propia de una persona que ya es un ser espiritual. Yo soy el documentalista, y esto fue 10 secretos de la Biblia.